... Por así cerquita, Rojas, también Seville... ¡Pantalla! ¡Gracias! 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 Broca está, Mo Aidito. Domina Romero, vuelve para Nueva Roja. Coloca con la Tecnóloga, se va hacia adentro. Cerca de Barriol, O боль, tiró benejo. ¡Arriventes! Mirá vos, mirá vos. Mirá vos, y ya viene el centro, Saca Argentino, la vuelta del árbitro. Final, 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 final del primer tiempo Tío de esquina, bien atrás del piso ahora, jugada preparada Va para pegar el rolón, tiró a colocar ¡Va! 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 En la segunda cancha, señor Argentino, tiró a derecho Por arriba, Fernández, se va al fondo, Perino Va al centro, atrás Perino, falta, aquí Ahí va Franco, uno, dos, tres, tiró a colocar ¡Va! 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 Ahí va Hernández Los 10 jugadores por ahora del equipo rojo Porque lo está haciendo Iváñez Arriba las alturas, junta cerca del área Por allí Malé, por allí Duré Y con el Eferi, hay de la baja Ahora sí, la baja con un bar a media vuelta J accessibility ¡Ota poieri! Vale, vale Vale, vale Gracias, señorруз internal Un poquito para Martín, panel, aquí hay Llevo el fondo, aquí hay Ahí está Ignacio centro, Bárbaro Atrás, de cabeza, Balto ¡Voooool! ¡View要 de Atol! ¡View要 de Atol! Rolón, 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 suenan las campanas en el cielo, suenan las campanas en la capilla, suenan las campanas en las catedrales, que Rolón de cabeza estaba en el banco de suplentes, era él, hace la magia del mago Mauro Martínez, y se entró Rolón y su frentazo, cuando el estilo lo puso casi saltar, no se chuteaba con suspenso, me diría que tenía esa pelota, y lo ganaba, con sangre del goleador, fue el partido, un minuto, un minuto 34, el señor López, un gran partido difícil, le pega por allí Franco Martínez, va al arco directamente arriba del travesano, ¡Vale! 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 ¡Vale, Valle! ¡Vale, Valle, Valle, Valle! ¡Vale! ¡Vale, Valle! ¡Vale! Seguro, seguramente cuando estaba en empate, y le pendientes, a mi bebé, aquí la ponga cerca también, por allí va a ganar otro arma para Rolón, en el fondo, ha ido a dominar a Medidas, le ponga a Rolón, ahí se convaza Cárrea, que es el canal de dos, a la última jugada del último Soskiro lo pate acá abajo. Penal para argentino, en cuenta Dante Favre. GOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! ¡Gol argentino! ¡Golano! ¡Golano! El campeonato de resistir. Le quedó la posibilidad con este pido de penal. Los doce pasos le pegó, arriba. Ángulo superior izquierdo, ¡Golano! 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 ¡Golano el partido! ¡Golano el partido, señoras y señores! Insistimos, un partido complicado. Un partido difícil. Un partido que lo sufrió mucho. El equipo Celeste y Blanco. Y sin embargo, canta victoria sobre el final. Con primero el cabezazo de Franco Rolón. Y luego llegó al penal. Que también a Franco Rolón se lo convirtieron. Porque la fue, la peleó, la guapió. También a él lo tienen que derribar para que el partido termine 2 a 0. Lo ejecutó, lo ejecutó muy bien. Francisquito Godano. Para que Argentino se lleve 3 puntos. De esos que hicieron.